Me hice hipster Ahora grabo con un iPod y tengo El antiojo hipster Así es Hola gente de youtube hoy les traigo un nuevo video Esta vez unas preguntas Que le pedí a la gente que me daba preguntas Porque si no me hacen preguntas No se que carajo hacer el video No tengo idea nada y ahora estoy con Nico Concegi Nico Concegi Hola gente de youtube yo soy Nico Concegi Pero que te amo Bueno el es Nico Concegi Su canal es Nico Concegi Ahí esta el Concegi atrás Así que bueno el hace vlogs Si lo quieren ver vayan visiten el canal Nico Concegi Va a estar en la descripción seguro Subo video bastante seguido Seleccionan las preguntas que me parecieron mas importantes E interesantes ponerle Porque me preguntaron cada pelota y como sos gay Que gracioso sos chabón El primer forro que escribió puso atrás Escupis un pelotudo Un pelotudo Un pelotudo Y bueno sin mas de la atención ahora empezamos con las preguntas Que pelicula esperan desde hace mucho? Bueno yo la verdad que estoy esperando hace mucho Jurassic Park la 4 Y volver al futuro Por favor que te pongan las pilas Que no saquen Yo basicamente desde que salio el trailer de Avengers 2 Tengo la manija de ver esa pelicula Asi que ya este mes creo que sale Asi que la voy a ver Y bueno la estoy esperando hace mucho Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena Pobre Tony Montana Easter Pobre Tony Montana Ian cual es tu apellido? Eh metí la bola llena con esta pregunta Siempre me preguntan y la tengo que responder Pero la verdad que no saben que el apellido es Crew Claro Yo me llamo Vierney Ian Crew Entendes? Nada 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 Si tuvieras que elegir entre Garcharte Nico Bizarro y Nico con C A cual elegirias? Eh la verdad que no se Un trio Ya fue un trio de Nico con C y K Y ya esta Un trio Con Kaze Con Kaze Te lo sigo Jajaja Que se si ves a una persona sacando su moco No se a mi me dijeron que A mi me enseñaron Por lo menos mis padres Me enseñaron a ayudar a la gente Me dieron esos valores Y bueno Yo creo que iria y le diria Che loco queres una mano Te presta un dedo No se Como vos quieras Claro vas y le decís Porque vos siempre Tenes que ayudar a las personas Siempre te enseñan En la primaria Tus papas te van a ser solidarios Entonces Siempre tenes que dar una mano a la gente Entonces Monco Tu que? Mano Ahí Le sacas el berrodoso ahí El marciano Que preferís? Caca con sabor a chocolate O chocolate con sabor a caca? Ay que asco Prefiero engañar a mi paladar Y a mis ojos No a mi paladar no lo debes engañar Porque tiene sabor a caca Pero Prefiero engañar a mis ojos Y comer chocolate con sabor a caca Porque estoy viendo el chocolate No estoy viendo la caca En la escuela Si no te hacen bullying Y te dicen Ah comió caca con sabor a chocolate Come caca No Por lo menos comió chocolate Por lo menos comió chocolate Claro La caca tiene enfermedad Y todas esas cosas Le podes volver negro Te vuelves negro y cagás Salís a robar Le ponés parlante de amor Ah Le ponés ¿Cuál fue la primera vez Que viste porno? Creo que fue a los 12 años En la casa de mi abuela ¿Por qué la casa de la abuela? No sé Porque estaba solo Y pintor Porno Y... ¿Pero qué onda? ¿La PC o la...? No, la PC en la PC Ah, tenía PC la abuela Tenía PC la abuela También miraba porno ¿Por qué tal? Le gustaban las granis La sección granis Yo la primera vez que vi porno Creo que era... También 11 años 12 Y... Lo vi en mi casa En mi PC Y... Y... No sabía borrar la historia Así que quedó todo el porno ahí Y bueno... Me descubrieron Estuviste mirando porno Y... Bueno Lo felicito al poco Claro ¿Qué fue lo peor que le pasó Estando con una mina? Yo sinceramente Me da un poquito de vergüenza con Tampa Pero... Cuando tenía más o menos 14, 15 años Está medio novio Estuve con una chica Que se llamaba Martina Martina Si ves esto Lo tengo en un beso Bueno, estaba con esta chica Martina Había saltado el profesor Y estaba como medio el tutor allá al fondo Y la mina me empezó a tocar la pija Me empezó a tocar la paja Y... Y... Mi amigo Escupió felicidad, ¿no? Y se me mojó el pantal Yo creo que lo peor que me pasa Estando con una mina Y no me pasó solamente con una Es que se me pare Cuando no se me tiene que parar Estoy así relajado Y pum Se me paró Y por alguna razón La mina me dice Vení para tal lugar Y yo ahí como ¿Me paro o no me paro? Si me paro voy a tener un neobelisco así Y no, no da flaco No, no Ahí le tirás Le tirás la famosa Que... Espera, me duele la pierna No puedo caminar Claro El ciático Claro El ciático, ¿viste? Pero son muy chicos Pero igual Igual Si no la otra también Esa que me agarra en gana El tirarme alto pedo Y no poder porque hay una flaca Porque estabas saliendo con una flaca No sé, estabas ahí en una salida Y después cuando volvés a tu casa Y pum Largas el pedo gigante así Tenía guardado ese Que se lo vas al baño Y lo dinamitas Si Lo... Lo sañarás Y bueno, sale una explosión nuclear Si, si, si Bajate los pantalones Está bien señoría ¿Culo o tetas? Eh... Se pueden elegir las dos Yo elegiría tetas Porque... Para mi culo tienen todas Siempre algo de culo va a tener Salvo que seas una deformidad De la naturaleza Que tengo una planicia ahí atrás Que se yo Las tetas me llaman la atención No todas tienen tetas Es así Es así Si se termina el papel higiénico Y estás solo en casa A. Usás el bidet B. Usás el rollo de papel C. Vas corriendo en bola Con un pelotudo a buscarlo Saludos deformados Agas re cualquiera Y yo creo que la A Uso el bidet boludo Que... Que tanto Te la vas ahí Te sacas el rastrito de mierda con la mano ahí Un rastrillo ahí Sacas la caca Yo voy por lo clásico Yo voy corriendo en pelotas a buscar papel Con el pantalón medio bajo Y te voy a decir Pero si hay gente No importa La gran Renudita el blanco La gran la pija Si fuese gay ¿Le darías al rubius? No te puedo decir si le daría o nada Te puedo decir si es fachero Es fachero Es fachero Es fachero Yo creo que si fuera gay Y tengo la oportunidad de darle Le daría solamente para decir Ja me cogí al rubius Ja me cogí al rubius Soy re capo Soy el gay mas capo del mundo Bueno vamos ahora En el club media febre agarramos ¿Vos te cogerías un famoso Solamente porque Porque es famoso O una persona muy conocida por eso? Si, porque no Yo creo que me cogí a la presidenta Solamente para decir Ja me cogí a la que se coja a todos Hablando en serio ¿Qué opinas de la homosexualidad? Bueno yo sinceramente Opino que Cada uno tenga que sentir lo que quiera Que ame a quien quiera Si quieres sentir una pija en el orto Que la sienta Que problema hay Claro Y vamos con la ultima pregunta ¿Te gustan las africanas? ¿Te gustan o no te gustan? Ni como no se No me llaman mucho la atencion Pero hay que decir La verdad que las negras tienen un culo Un culo Un culo Pero bueno Ustedes vean todo Compártalo con todos sus amigos Y también Si no les gustó Compártiselo Viste por acá Buen día Mirá estos dos pelotudos El video de mierda que hicieron Claro Mirá el forro anti ojito Mirá el forro anti ojito El boludito que tiene un bigote de Hitler en la pelu Y las cosas acá Ya fue Así que gente Abajo en la descripción Tienen mis redes sociales Las redes sociales es NicoConC Su canal es NicoConC Visitenlo Hace vlogs Bueno empezó hace 5 meses 6 meses Más o menos Así que denle su apoyo Anand y todo lo que quieran Así que nos vemos gente Hasta el próximo video Chao